lo dividiéramos en dos, es decir, voy a explicar el punto, ¿no? Yo tenía pensado a mitad del curso hacer un examen y que ese examen contara, digamos, como si fuera la primera parte del examen final. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo así o cuál era mi lógica? Pues evidentemente evitar que tuvieran que estudiar en una semana, semana y media, tomando en consideración que una vez que se tienen los resultados, digamos, del promedio final, luego viene uno tras otro el primer final, luego el segundo final, y luego el primer final y luego los extraordinarios. Entonces yo pensaba que pudiéramos hacer un espacio para que al terminar la mitad del temario hiciéramos un examen con objeto de que esa evaluación de esa primera parte del temario ya no se repitiera durante el final, el examen final. No sé si me estoy dando a entender, o sea, es como si el examen final lo dividiéramos en dos, una parte a la mitad del curso y otra parte al finalizar el curso con el objeto de que lo que se tenga que repasar o estudiar no tenga que ser todo el temario, toda vez el repaso se tendrá que dividir en dos, en el primer examen, en el intermedio, vamos a decirlo de alguna manera, y en el examen final. Pero no sé qué opinión, yo los escucho. ¿Son muchos los que se van a ir a final, doctor? No, lo que sucede es que, miren, anteriormente yo lo que hacía cuando las clases eran presenciales es que para la calificación final yo tomaba en consideración tres rubros, que era la participación, como yo les comenté a ustedes al principio, la exposición, que bueno, en este caso evidentemente es más limitada, pero yo les hacía exámenes cada dos o tres temas. Mi lógica era lo mismo que planteé yo hace un ratito en relación al examen intermedio, es decir, todos sabían que podían exentar de 8 o 5 para arriba, ¿no? Entonces, la forma más, o una de las maneras más adecuadas para asegurar que estaban estudiando los temas era dividirlos en esos exámenes. Es decir, por ejemplo, empezamos, vemos síndrome metabólico, ¿no? Entonces terminamos síndrome metabólico, empezamos con insuficiencia cardíaca y al finalizar yo les hacía un examen sobre síndrome metabólico e insuficiencia cardíaca y eso generaba una calificación. Y entonces, conforme pasaban los temas, se iban haciendo esos exámenes únicamente de esos temas. De tal manera que cuando se iban a un examen final, ya el repaso era más sencillo tomando en consideración que habían estudiado para los exámenes parciales. Entonces, como ahorita no tenemos esa forma de hacer esos exámenes después de determinados temas, mi lógica era hacer un intermedio para evitar que quien se fuera al final tuviera que estudiar todo el temario. ¿Sí me explicó? Porque el emitir la calificación final únicamente con las participaciones y la exposición pues genera que todo quede de forma muy subjetiva a juicio del profesor, lo cual creo que no debería ser correcto, porque obviamente uno debe de tener una forma de ponderar y de demostrar esa ponderación. ¿Sí me explicó? O sea, tú me exentaste, oiga, pero ¿por qué a mí no me exentó ya? No se va a decir, bueno, Pedro, porque no, para no. ¿Por qué a Pedro sí y a mí no? Si Pedro participó cinco veces y yo cuatro, y Pedro dio su clase mal y yo la di bien. Y tendrían razón, porque es una ponderación muy subjetiva. En cambio, teniendo como parte de esa ponderación subjetiva el examen, entonces ahí sí no hay manera, ¿no? Digamos, yo hago mi examen y sé que lo contesté como lo contesté, tengo la evidencia, el profesor tiene la evidencia y me tendrá que poner la calificación que yo saqué en ese examen. Y ya lo demás es más subjetivo. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es que yo tenía la idea de proponérselos, porque si la cuestión fuera que sí, podríamos hacer ese examen la siguiente semana y ese examen formaría una parte muy importante al momento de hacer el promedio de la calificación final. Perdón, pero te escuché con cortada, no sé si los demás. Ah, es que no entendí bien si la siguiente semana sería la primer mitad o no. No, por eso, a ver, yo se los estoy planteando para tener una herramienta más para emitir la calificación final. O sea, sí, 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 ese es un ejemplo, ¿no? A mí me pusieron 10 en participaciones y me pusieron 10 en las 4 o 5 diapositivas que me tocó exponer. Entonces, si me pusieron 10 en una y 10 en otra, no importa cómo me vaya si me voy a examen final, al final de cuentas, yo ya tengo más del 8.5 que me dijeron para exentar. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, yo lo que estoy planteando es de que a esas dos calificaciones se pueda... examen a la mitad del curso para que la ponderación sea más objetiva. Sí, doctor. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, ya con esto, se modifica lo que nos había comentado al principio, que únicamente la calificación iba a ser con, evidentemente, las participaciones, las exposiciones y el desempeño de cada alumno en la clase, ¿no? Ahorita se sumaría a esto el examen, ¿no? ¿Qué nos haría? Sí, pero el objetivo, que no lo debemos de perder de vista, es de que aquellos que se tuvieran que ir a final, prácticamente harían una mitad de un final, porque ese final solamente involucraría la segunda parte del curso. Entonces, solamente para saber si estoy entendiendo, porque esto último me sacó de onda, el examen que vamos a hacer de la mitad en el curso, este es para calificación de nosotros, en caso de irnos a final, pero mientras se sigue contando... No, 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 no. O sea, digamos, si tú, en caso particular, si tú en tu examen intermedio sacas nueve, vamos a suponer, y tus participaciones son nueve y tu exposición es nueve, tú exentas y no te vas a final. Pero si tu calificación en el examen final, en el examen intermedio es seis, aunque tú tengas nueve en la participación y tengas nueve en la exposición, tú ya no tienes oportunidad de exentar. Entonces, tú te irías a final. Pero ese examen final sería solamente sobre la segunda parte del curso. Ok, ahora sí ya quedó más claro. Gracias. Doctor, yo tengo una preguntita. ¿Cómo sería el examen intermedio vía plataformas? ¿Cómo sería la modalidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Les voy a explicar cómo lo hice el año pasado. Fue un poquitín más laborioso, pero al final de cuentas fue más objetivo. Es decir, el punto número uno es que eran exámenes con versiones diferentes. O sea, eran 20 versiones diferentes. Y lo hicimos virtual, pero lo hicimos por paquetes de 10, digamos, o por bloques de 10. Voy a explicar el punto. Ustedes son 28 personas, ¿no? 27, 28. ¿No? Somos 27. Somos 27. Ok, ok. Entonces, yo elaboro 27 exámenes diferentes. ¿No? Esos exámenes, vamos a suponer que sean 50 preguntas. 20 personas. Entonces, nos conectamos todos y el primer bloque de 10 personas, yo les mando o les expongo las primeras preguntas, el primer bloque de preguntas. ¿Sí? Y les voy a dar un tiempo para responderlas. Al momento en que yo hago eso, al segundo bloque, le hago lo mismo. Les expongo las preguntas. Al tercer bloque igual, al cuarto bloque igual. Y cuando voy de regreso al primer bloque, antes de que yo les envíe el segundo paquete de 10 preguntas, ustedes me tienen que enviar las respuestas de las primeras que recibieron. ¿Sí me explica? ¿Y en la modalidad? ¿Cómo? Este sí, sí se tiene, doctor. Ajá. Y la modalidad o el formato son casos clínicos, seriados. Esto es importante porque quiere decir que si por alguna circunstancia ustedes llegan a tener equivocada alguna de las preguntas, el riesgo que tienen es de que tengan en todo el caso clínico mal porque van a estar selladas, van a ser, una va a estar relacionada con la otra y entonces de esta manera de lo que lo que yo me aseguro es que sean exámenes diferentes y que el margen para poder sacar información de otro lado es menor porque serían casos clínicos. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Gracias. Entonces, eso es lo que yo les quería proponer porque, por ejemplo, si ahorita hacemos cuentas, si la memoria no me falla debemos de tener ya como 10 temas. entonces, yo entiendo perfectamente bien que al final y eso es algo que quiero yo evitar siendo muy lógico, es de que al final van a tener es que tengo el examen departamental o el que les vayan a hacer de pato y aparte tengo que hacer el de cardio y aparte tengo que hacer y eso evidentemente genera que aunque estén distraídos tratando de cubrir las revisiones de todos los temas pues es imposible o sea, no tiene lógica si de por sí hacerlo virtual es muy poco práctico desde mi perspectiva también es cierto de que aparte de que sea poco práctico y poco eficaz pues la calificación es muy subjetiva porque depende mucho de que el profesor diga bueno, esto sí lo contestó bien pero fue una pregunta fácil y este lo contestó mal pero fue una pregunta difícil entonces a los dos les voy a poner lo mismo ¿se me explico? Doctor, y por ejemplo ¿este examen cuándo se haría? o sea, ya sé que a la mitad de los temas pero pues en una fecha la siguiente semana la siguiente semana sí, no, o sea, no es que sea mañana por supuesto sino sería la siguiente semana nada más que como técnicamente es es complejo digamos el estar coordinándolo vamos a decirlo de alguna manera habitualmente utilizo dos computadoras más ¿para qué? para que tengamos la certeza que les está llegando al mismo tiempo las las preguntas ¿no? y que no sucede que eso oiga pero es que a mí me dio menos tiempo porque a mí se tardó en llegar el correo para editar eso entonces por eso es que técnicamente lo hacemos con más máquina o sea que lo va a proyectar y nosotros ¿por qué medios lo vamos a mandar? no o sea digamos yo se los voy a mandar su correo ajá entonces a ti te llegan las diez primeras preguntas del correo de la primera versión que obviamente no las vas a poder compartir con los demás porque tú no sabes qué versión tienen los demás ¿no? obvio si lo que tú te tardas en responderlas se da la vuelta al grupo y cuando se acabe de dar la vuelta te van a llegar las diez siguientes pero teniendo como requisito que yo reciba las respuestas del primer bloque ok gracias digo se oye medio complejo pero a la hora de la práctica si es que lo llevamos a cabo así se van a dar cuenta que no es tan complejo si acaso lo complejo es más lo técnico ¿no? de que coincidan las los horarios y evidentemente y eso también lo entiendo perfectamente bien depende de su de su calidad y capacidad de su internet ¿no? obvio y en todo caso podría haber alguna posibilidad de que o sea por lo menos el examen no sea la siguiente sino la que le sigue o sea evidentemente si hemos estado estudiando y todo ¿no? pero o sea el examen abarcaría hasta el tema que vamos ahorita ¿no? sí mira no sé si tengan manera de alguno de ustedes tener acceso al al temario o bueno al programa de la computadora ok entonces está para enumerar ¿no? está diabetes luego está hipertensión arterial ajá luego está dislipidemia luego está creo que insuficiencia coronaria luego me parece que insuficiencia cardíaca ahí ya van cinco seis luego me parece que seis luego sigue anemias luego sigue enfermedad acido péptica luego sigue este insuficiencia respiratoria y luego sigue hormonas entonces está eh están las enfermedades las infecciosas y también este ácido péptica y luego viene dolor y epilepsia y luego trastornos mentales y abuso de sustancias y el último sería toxicología ambiental y laboral bueno lo que lo que podríamos hacer para que tuviéramos en ese aspecto margen de maniobra es que fuera la mitad o sea la mitad del del total de los temas incluyendo los que no hemos visto no obviamente para preguntar los que no hemos visto sino para saber cuánto es la mitad de los temas cuántos son en total son dieciocho dieciocho temas el primer tema es introducción dice pero creo que es como algo de introducción y prescripción toda la prescripción y después todos los que comentamos pero si en total son dieciocho dieciocho pero considerando síndrome metabólico como uno solo ah no es que aquí lo engloba primero como es que es primero en síndrome metabólico y obesidad es que ya lo lo actualizaron profe por eso yo creo que es el el asunto que dice mi compañero de que está diferente a ver déjame checar la línea al fin que lo que nos falta beber de hormonas es muy poquito pero esto sí es importante porque si no de hecho la la ventaja de hacerlo así es de que digo no ha sucedido por supuesto pero lo comento para ponerlo claramente pero para evitar es que a mí me puso seis porque le caía mal bueno a ver pero cómo demuestra usted que el alumno era de seis que yo diga bueno era de seis porque cuando se toma bueno sí pero cómo tiene la evidencia de que de que el rendimiento fue bajo en cambio teniendo un un documento escrito que este sería la modalidad del examen entonces ahí ya es diferente a ver si estoy aquí en la página de la de la de la universidad donde está el programa ok entonces la doctor de hecho este del que mandé es la versión del dos mil veinte hasta ahora esa es la única que está en el departamento no ya la actualizaron Erika ya es dos mil veintiuno la actualizaron la semana pasada te lo digo porque para mi tema lo tuve que consultar ay gracias porque sí cuando empezamos los primeros temas estaba la versión veinte veinte sí como dices por eso te digo por eso te digo que la semana pasada creo que la actualizaron porque cuando yo la vi fue así como de ah ya me actualizaron el programa me imagino que está en enseñanza ¿no? o está en el aula virtual en descargables ¿dónde están los descargables? diplomada revista laboratorios debe venir en la parte de descargas hasta abajo viene un apartado que dice descargas y si le da clic ahí ya le aparecen los programas académicos ok segunda ok allá sí ya acá está acá está acá está listo ya estoy aquí farmacología terapéutica sí porque de hecho habíamos dicho al principio que había muchos farmacos que ya eran antiguos y que había otros nuevos ok listo ya está sexto semestre a ver vamos a ver entonces voy a omitir por razones lógicas la cuestión de prescripción viene sínome metabólico y en sínome metabólico viene dislipidemias diabetes melitus hipertensión y obesidad luego viene bueno están desglosados luego viene insuficiencia coronaria luego viene insuficiencia cardíaca luego viene insuficiencia respiratoria luego viene anemias carenciales luego viene trastornos menstruales enfermedades ácido péptica y síndrome mediarreico luego infecciosas dolor epilepsia epilepsia trastornos dentales sí el programa tiene 18 pero al principio de esas 18 vienen separadas digamos las de sínome metabólico es decir viene sínome metabólico como tema número 2 pero luego viene hiperlipidemia diabetes melitus e hipertensión arterial o sea desglosadas los 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 componentes del síndrome metabólico excepto obesidad ¿no? entonces si tomáramos como base esa parte del programa los 10 primeros temas serían hasta trastornos menstruales anticoncepción hormonal y climateria que es lo que terminamos hoy y luego el tema 11 es enfermedad siopéptica que ya ya se dio el tema 13 es enfermedades infecciosas que ya se dio de tal manera que nos quedaría pendientes sínome diarreico que es en realidad muy pequeño trastorno tratamiento perdón farmacológico del dolor que son 2 epilepsia que son 3 ansiedad depresión y agitación psicótica que son 4 adicciones que son 5 y toxicología que son 6 o sea si hacemos si incluimos hasta el tema 10 que es este trastornos menstruales y climateria quedarían remanentes 6 temas inclusive pudiéramos hacer lo siguiente que bueno eso sería otra otra propuesta que el examen también abarcará hasta aneas que son 9 temas y entonces ya la otra segunda parte para aquellos que se que se fueron a examen final sería nada más ese examen final sobre los últimos 9 temas podrías simplemente para estar seguros y repetir los los temas que se abarcarían en este primer examen claro de hecho creo que está grabando su compañera la sesión ¿no? ¿cierto? sí la estoy grabando yo pero es que creo que se me cortó por eso ya no la entendí ok a ver entonces sería diabetes dislipidemia hipertensión arterial insuficiencia coronaria insuficiencia cardíaca insuficiencia respiratoria y anemias carenciales o sea para fines prácticos son 7 temas y entonces en la segunda parte quedaría trastornos menstruales enfermedad osteopéptica síndrome diarrérico infecciosas dolor epilepsia trastornos mentales adicciones y toxicología quedaría 9 inclusive si mucho me apuran porque el otro detalle es que la segunda parte les quedaría muy cargada porque de antibióticos es una buena cantidad y de trastornos de la inflamación es una buena cantidad pudiéramos agregar aparte de anemias antibióticos para que no quedara más cargada la segunda parte porque viene tratamiento farmacológico del dolor que también es bastante y entonces si llegáramos a un acuerdo de que fuese así entonces lo haríamos pudiera ser entre el jueves 6 o el viernes 7 de mayo o sea en 10 días tomando en consideración que el curso termina a final ¿no? o sea el 24 4 de junio ¿no? pero el 4 de junio ya contó disfinales ¿no? no no creo que no 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 es el así tal cual y los finales se vienen después a ver aquí está dice aquí que ah no es que no viene no viene no viene ese me lo mandó Claudia a mis células a ver si lo tengo Claudia Bómez está ah es que lo puso como grupo ¿no? a ver la doctora Salina ¿la doctora Salina le sigue dando clase? sí Claudia lista lista me mandé un montón de listas de ustedes jefe de grupo Jessica Moreno aquí está dice que termina el 4 de junio 4 de junio chicos sí todavía está en mayo lo que queda de abril digamos que casi una semana de junio entonces pero el 4 de junio es nada más corrígeme que esto es importante el 4 de junio es ya teniendo todo o es antes de los que serían ya los finales y los extraordinarios los finales son del 7 al 11 de julio de junio ok entonces sí serían de hecho estaríamos hasta sobrados porque serían 5 semanas más y todo el tiempo pues eso es lo que quería yo charlar con usted yo creo desde el punto de vista práctico que sería hasta más fácil sobre todo para los que se vayan al final pero como ustedes consideren yo creo que sería menos pesado doc y cuando sabríamos quién está en final pues es muy simple si hacemos el examen antes de que se haga antes de que sean las ahora sí que las finales como básquetbol yo les daría las calificaciones que serían como dije hace un ratito el resultado de ese examen más la participación más la exposición y entonces para para poder exentar todo ahora con esa calificación sumada igual 8 a 5 8 a 5 doctor yo tengo una pregunta o sea el examen va a cuánto equivale porque bueno es que desde el inicio apunté que pues había un rubro que costaba de participaciones discusiones las presentaciones y los trabajos entonces como a cuánto equivaldría ese examen y si lo demás que ya tenemos se puede validar bueno si si llevamos a cabo el examen y yo creo que para ser en ese sentido muy justo yo creo que el examen tendría que equivaler al 60% de la calificación y el 40% restante dividido entre la participación y la exposición disculpe doctor otra pregunta el examen que nos va a enviar por correo este como tal este en qué formato va a ser o sea va a ser opción múltiple va a ser pregunta abierta o de qué tipo sería opciones múltiples gracias doctor entonces el examen valería el 60% así es del total final que si ustedes hacen un cálculo pues la verdad es que es un 60% sobre el 50% del demario entonces doctor ahorita ya como para confirmar según lo que yo entendí entonces la calificación va a ser en este nuestras participaciones también nuestra calificación en la exposición y nosotros vamos a hacer el examen de la mitad de los temas la siguiente semana entonces entonces la siguiente semana si nosotros por ejemplo ya pasamos con más de 8.5 estos tres rubros ya no hacemos la segunda mitad del examen exactamente porque quedaría 60 ok ya gracias obviamente obviamente en ese sentido pues tenía que esperar hasta la calificación final lógicamente porque aunque en el examen te fuera bien si es el 60% y en los otros rubros estás mal pues al final no te va a alcanzar doc y podríamos saber cuánto más o menos llevamos hasta ahorita o sea con lo menos los equipos que hemos pasado en cuanto a evidentemente la calificación de la exposición y participación te voy a contestar como los políticos sí y no pero voy a explicar el por qué sí y por qué no en años anteriores lo que sucede y espero que en el caso de ustedes no no sea así es que cuando tú les comentas qué porcentaje tienen por lo regular entonces tu tu meta es alcanzar lo que necesitas para acentrar es decir si yo ahorita les digo bueno tienen todos 10 ¿no? entonces bueno muy fácil tengo 10 entonces quiere decir que para acentrar con que en el examen saque 7 ya acenté y entonces tu tu aplicación para el examen no va a ser tratando de sacar una calificación mayor sino va a ser tratando de sacar la calificación con la que vayas a acentrar ¿sí me expliqué? Sí gracias o sea no van más chavos tampoco digo no hay nadie que esté reprobado ahorita lo que no quiero es que todo sea subjetivo porque no creo que sea lo correcto ¿no? que de hecho al final de cuentas cuando es presencial pues es lo mismo pero pero teniendo un documento que 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 uno pueda mostrar o tener como como referente más que como referente como respaldo de la decisión de la calificación yo creo que es mejor es mejor para ustedes y es mejor para mí ¿por qué? porque si digo no ha pasado para que no se espanten tampoco ¿no? no yo sé que cuando a uno le dicen un examen uno se espanta y trata así como los pollitos en fuga de salir corriendo para ver cómo resolverlo pero al punto al que yo voy en concreto es de que nunca les ha ido mal nada más que el año pasado sí hicimos el examen virtual y esto es porque cuando el departamento me decía oye es que fíjate que este alumno este dice que le tenías que dar puesto 9 le pusiste 8 pues la forma más sencilla de de hacer la aclaración pues es justamente teniendo documentado todo ¿no? entonces en esa en ese tipo de circunstancias si tú sacas el examen y muestras el examen con con lo que contestó el alumno en este caso por vía electrónica porque por eso es importante como decía yo hace un momento hacerlo por medio del correo para tener la evidencia o sea eso se imprime y se guarda y entonces cuando alguien dice oye pero es que a mí el doctor me tenía que haber puesto 10 y me puso 7 pues sacas el el examen ese es el punto al que me refiero porque de otra forma hacerlo y vuelvo a insistir no va mal el grupo no hay nadie reprobado también en eso pero al final de cuentas es muy objetivo digo muy subjetivo perdón muy subjetivo muy bien doctor pues yo creo que dadas las circunstancias pues el grupo no nos oponemos al examen realmente sabemos que siempre debe haber una evaluación sin embargo nada más lo que nos preocupa bueno personalmente hablo por mí es que a veces luego es el examen y se tiene poco para las clases ¿no? este pero solamente era eso del tiempo ¿no? que nos opusiéramos al examen este pero si ese es el caso tendríamos que confirmar pues yo creo que va a tardar mañana le voy a explicar el porqué porque yo durante el fin de semana me abocaría a la tarea de hacer de construir las versiones diferentes ok y habría posibilidad entonces de que sea como se comentó en un inicio que sea del tema hasta el tema nueve o sea si son dieciocho temas ah si, si, claro si, claro si, claro de hecho miren vamos a hacer un supuesto para ponerlo en en el entorno ¿no? vamos a suponer que yo desde un principio les digo ¿saben qué chavos? la calificación final va a ser la del examen final entonces punto número uno durante la participación el rendimiento pues baja ¿no? ¿por qué? porque sabes que al final de cuentas te vas a ir a final punto número dos en la exposición sucede lo mismo sabes que de todo el mundo te vas a ir a final entonces no importa si expones bien si expones mal si preparas bien si preparas mal y punto número tres que es el más importante al final vas a tener que leer en una semana diecinueve temas extensos entonces bajo ese tenor pues se vuelve se vuelve digamoslo así como un requisito el que pase el tiempo el que pase el tiempo para que llegue la fecha en que te hagan el examen final y esa es la calificación con la que te vas a quedar entonces en realidad alguien razonablemente puede decir bueno pues si me voy a ir a final ¿para qué participo? pues ni me conecto mejor me espero hasta que sea el examen final ¿no? y eso es eso es eso es lo que se tiene que evitar por eso eso es lo de las discusiones y pues eso es lo de la lo de las exposiciones ¿no? para tener digamos en ese sentido cierto tipo de intercambio con ustedes y el examen sería el la herramienta digamos objetiva de decir bueno la percepción que yo tuve de que a Pedrito le puse nueve en participaciones y nueve en exposición va a coincidir con su calificación del examen ¿no? esa sería la la lógica pues sí lo que está bien podría entonces ser hasta el tema nueve y no incluir en este tema en este examen este lo del pues eso eso yo yo creo que sería más en función a la certeza que ustedes tengan es decir si no incluimos infecciones y se van al segundo final para el segundo final van a tener que leer una muy buena cantidad de temas porque están los analgésicos también inclusive lo que yo les propondría en este tenor para que en ese aspecto digamos seamos parejos es que sería anemias hasta anemias y agregaría yo enfermedad ácido péptica que es un tema muy pequeñito o sea solo serían los siete temas que nos dijo más enfermedad ácido péptica pero son más ¿no? no pero son más de siete ¿no? es que nos dijo siete es que diabetes lipidemia hipertensión insuficiencia coronaria cardíaca y respiratoria y anemias eso fue lo que dijo hace ratito ok bueno serían esos más enfermedad ácido péptica para que así digamos esté un poquitito más equilibrado ¿no? y gracias que de hecho la verdad miren si son si son muy pragmáticos se van a dar cuenta que hay temas muy sencillos o sea por ejemplo enfermedad ácido péptica pues es un tema que ves en un día no es nada extenso obviamente diabetes hipertensión y insuficiencia cardíaca son diferentes ahora la otra ventaja que tienen que esas no deben de dejarla de lado es de que muchos temas se repiten o sea por ejemplo en insuficiencia cardíaca en hipertensión arterial y en insuficiencia coronaria se repiten los temas porque son algunos son los mismos fármacos entonces aunque son tres temas diferentes hay fármacos que son los mismos y entonces si son los mismos fármacos cuando tú los revisas en hipertensión arterial y sabes cuál es su mecanismo de acción pues vas a entender por qué se utiliza también en insuficiencia cardíaca y por qué se utiliza también en insuficiencia coronaria chicos ¿todavía están ahí? sí doctor sí doctor ya 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 pero pues sí podemos entonces dejarlo para el viernes o sí de la otra semana el viernes de la otra semana déjame ver qué chachos pero es el ¿lo habías dicho 10 de mayo? el 8 de mayo no sí yo les había dicho no pero el 10 de mayo es lunes de hecho el 10 de mayo es festivo para el seguro social ah bueno eso no lo sabían ¿verdad? de hecho creo que en el temario ni siquiera tienen contemplado el día 10 ¿cierto? falso sí lo da sí lo da la universidad y creo que el instituto también pero igual depende creo que en el temario no está involucrado no 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 de hecho a menos de que yo me equivoque pero en el temario que les envié no está contemplado el 10 de mayo sí creo que no y entonces doc en esa circunstancia el examen sería la semana del 3 al 7 o del 10 al no del 3 al 7 ok o sea de hecho en el caso de que fuera el 7 prácticamente tienen 10 días ¿no? porque es 27 prácticamente sería un tema por día más o menos entonces lo dejamos para el viernes 7 de mayo que es este viernes que viene días exacto porque este viernes que viene es 30 sí lo que está bien ok entonces déjenme anotar para que no se me vaya a olvidar a ver entonces déjenme anotar si no se me va a ir entonces acuérdense que son casos clínicos ¿eh? y ya nada más les voy a leer como que qué temas son sería hipertensión diabetes dislipidemia insuficiencia cardíaca insuficiencia coronaria insuficiencia respiratoria anemias enfermedad psíquica son ocho temas de acuerdo sí doctor ¿alguna otra duda? doctor ya nada más lo último por bloque ¿cuánto tiempo es? digamos ya estamos en el primer bloque ¿y cuánto tiempo tienen para responder el examen? de 5 a 10 minutos depende del bloque gracias igual doctor solo para confirmar no entra en este el de infecciones ¿verdad? no no ya sería para el segundo vale gracias listo chicos el otro el 7 de mayo clase no sería el examen ¿no? ok ok chicos bueno está por ahí ¿ahí quién era? creo que estaba creo que tenía su imagen que estaba acostado ahorita lo dice ¿quién era? Andrés Villaseñor era ¿no? sí supongo sí este lo que te faltaba exponer era ¿se era para 10 minutos? sí ah pues sí mínimo antes de de anticonceptivos sí sí como 10 minutos ahora venga vale ok ¿me pueden dar la la opción de compartir pantalla? ay sí perdóname es que con el susto ya se me fue el asunto ahí está listo gracias ya la están viendo ya la está cargando vale gracias ahí ya la están viendo mira ya está ah ok bueno entonces ayer el doctor mencionó este grupo de fármacos y pues los quisimos incluir rápidamente bien son los inhibidores de aromataza ayer como bien comentó Jessica en las células de la grandulosa la aromataza es lo que convierte a los andrógenos en estrógenos y entonces pues ¿qué va a ser los fármacos que inhiben esta enzima? pues van a reducir el número de estrógenos que va a presentar estos son los dos más importantes que son el anastrozol y el exemestano el anastrozol es reversible mientras que el exemestano no lo es hay otro que también se menciona en algunas fuentes que es el letrozol pero me parece que ese genera más efectos secundarios ¿cuáles son? bueno pues aquí los vamos a ver esta es la tablita entonces en el mecanismo de acción pues tenemos que reducen los niveles circulantes de estrógenos ¿cómo? pues inhibiendo esta enzima que es la aromataza indicaciones la principal indicación es cáncer de mama ¿por qué? pues por esas neoplasias de las que vimos ayer que son las neoplasias hormonodependientes entonces si disminuimos la cantidad de estrógenos como tratamiento coadyuvante o tratamiento secundario a quimio por ejemplo en cánceres graves o de estadios avanzados se ha visto que tiene una buena acción ¿ok? ¿cuáles son las contraindicaciones? pues el embarazo la lactancia insuficiencia hepática y renal esto refiriéndonos más pues al mecanismo de excreción del fármaco y en mujeres premenopáusicas es decir se recomienda utilizarla en mujeres pues de edad avanzada que ya hayan pasado el periodo de la menopausia para cáncer de mama también se utilizaba el tamoxifeno que es un bloqueador de los receptores de estrógenos pero ahora pues se ha demostrado que los inhibidores de la mataza tienen una mayor efectividad y también menores efectos secundarios aunque la terapia que sirve más para evitar que haya una recaída del cáncer de mama es una terapia combinada es decir dos o tres años de tamoxifeno y dos o tres años de inhibidores de aromataza esto es con completar cinco años de terapia en total y se ha demostrado que es el tratamiento que se llena actualmente que reduce en mayor cantidad el porcentaje de probabilidad de recaer en el cáncer ok y ya lo último que veríamos el día de hoy son los pregnanos los pregnanos los entendí como la manera de como los que le comentaba ayer de los estrógenos que se administraban es lo mismo pero en progesterona entonces ¿cuándo se van a utilizar? pues cuando hay una deficiencia lútea recuerden que era el cuerpo lúteo el que se encargaba de producir progesterona entonces si hay una deficiencia del cuerpo lúteo y no está funcionando correctamente pues van a disminuir los niveles de progesterona ok aquí están algunas de sus funciones principalmente ayudar a la continuidad del embarazo es decir cuando se presenta la fecundación va a hacer que el endometrio y demás sean susceptibles para que se lleve a cabo un buen embarazo sobre todo en las primeras 12 semanas entonces si la progesterona va a estar disminuida pues es común que las pacientes que presentan alguna deficiencia del cuerpo lúteo sufran de abortos espontáneos o incluso de partos prematuros ok como ayer lo comentaba Jessica detiene el engrosamiento del endometrio y esto es como tiene que ver con la regulación que vimos en cuanto al sistema nervioso entonces en cuanto hay muchos niveles pues se inhibe la ovulación porque como vimos se deja de secretar es decir envía señales de que ya tenemos demasiada progesterona y se deja de secretar la hormona liberadora de gonadotropina y demás entonces va a haber una anovulación ok y en el tema se mencionan tres fármacos que se utilizan como como tratamiento para la deficiencia del cuerpo lúteo la primera sería la progesterona micronizada bueno su mecanismo de acción es inducir la actividad secretaria del endometrio esto va a ayudar a la implantación del óvulo como también pues ya sabemos sustituir este esta deficiencia de progesterona que va a haber en el cuerpo entonces ¿cuáles son las indicaciones? bueno pues se utiliza como anticonceptivo ya vimos para cuando se utilizan dosis muy elevadas cuando se quiere usar como anticonceptivo y para evitar desequilibrios hormonales se utilizan con estrógeno y para utilizar para la deficiencia lútea sirve por ejemplo cuando existe una hemorragia uterina debido a un desequilibrio hormonal ok ¿cuáles son las contraindicaciones? pues disfunción hepática sobre todo por la expresión ya habíamos comentado que si había un sangrado vaginal en el que no supiéramos de dónde viene o cuál es su origen bueno entonces no se recomendaba utilizar ninguna terapia hormonal y también la enfermedad tromboembólica que se ha demostrado que las pacientes que reciben terapia hormonal este es un efecto adverso que se llega a presentar con cierta frecuencia ok entonces hablando de los efectos adversos ¿qué otro se puede presentar? bueno pues principalmente las alteraciones menstruales cambios de peso y demás que se relacionan con el desequilibrio hormonal como puede ser náuseas y vómito en una menor cantidad depresión los modos de administración bueno esta diapositiva la puse principalmente para recordarme que cuando se usa vía intravaginal o vía vaginal es sobre todo para prevención de estos abortos que son involuntarios y también se utiliza para partos prematuros ok el otro fármaco es la clormadinona bueno como les comentaba pues el mecanismo de acción es prácticamente el mismo que es mantener la función lútea es decir que se haya una regula una secreción correcta de progesterona indicaciones bueno pues trastornos de ciclo menstrual y ya lo vimos en dosis altas igual anticoncepción oral las contraindicaciones pues prácticamente son las mismas y los efectos adversos lo que habíamos comentado de la colesistopatías que no no son tan comunes y alopecia y acné como este como más específicas de de este medicamento claro obviamente a causa de la del desequilibrio hormonal y la medroxiprogesterona tanto este como el el fármaco anterior son sintéticos son progesteronas pregnanos sintéticos y tiene el mismo mecanismo de acción este las indicaciones son pues nuevamente los mismos abortos espontáneos aquí lo coloqué traté de colocar pues distintos en cada diapositiva y al final una tabla donde englobo todo las contraindicaciones embarazo específicamente la medroxiprogesterona tiene una relativamente alta incidencia en malformaciones en los recién nacidos o pues en los productos del embarazo lo mismo cuando existe una hemorragia de origen desconocido y la enfermedad tromboembólica también otros efectos adversos están la vaginitis anorgasmia y también los relacionados con el desequilibrio hormonal por eso hay que revisar y esto es administrarlo con mucho cuidado para no ocasionar este desequilibrio en el paciente ok entonces aquí está como les comentaba una tabla donde ya les englobo todo lo relacionado con el fármaco entonces el mecanismo de acción pues principalmente es mantener la función lútea pero también ya vimos que en altos en altas concentraciones inhibe la secreción de gonadotropina hipofisiaria y por esto se utiliza como un anticonceptivo indicaciones bueno pues los trastornos ciclomenstrual como los que hablábamos el síndrome postmenopáusico o climatérico y pues el embarazo las enfermedades tromboembolíticas el cáncer de mama y la deficiencia hepática sobre todo por la excreción y los efectos adversos pues los más comunes son los que se relacionan con el desequilibrio hormonal como cefalea mareo dolor abdominal náusea vómitos y pues en en algunas pacientes se ha visto como efecto adverso depresión candidiasis y colesistopatía y ya empezaríamos con anticonceptivos perdón una 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 si me iba a hacer una pregunta pero igual se las voy a dejar como tarea es una pregunta muy sencillita y la van a sacar de hecho de de una forma muy lógica obviamente no estarán involucrados en ese sentido los que están dando el tema pero la van a sacar de una manera muy lógica y la pregunta es la siguiente ¿por qué los tratamientos hormonales se asocian más a que las personas puedan desarrollar litiasis vesicular? está muy sencilla muy sencilla porque va de la mano tanto de la fisiología como de los sustitución de la sustitución hormonal entonces mañana antes de terminar yo les haría esa o bueno retomaríamos esta pregunta porque es uno de los efectos que se tienen que estar valorando o evaluando en las personas que toman algún tipo de tratamiento hormonal ya sea sustitutivo o preventivo desde el punto de vista preventivo de anticoncepción listo chicos prometo que mañana temprano ya no me ya no ya no intervengo para que termine su compañero ¿verdad? sí igual ya no nos falta mucho sí pero para para no hacerlo de hecho tendrían que enviar el siguiente ¿no? el siguiente nos toca bueno me toca a mí y a mi equipo entonces si quieres se lo mando de una vez órale ok ahora se lo mando sale chicos no se desanimen les escuché así como ah ya nos hicieron de lección sí doctor muchas gracias no se apuren no se apuren gracias gracias doctor gracias hasta luego bye hasta luego doctor